¡Eso! Hola, ¿cómo están amigos del canal de la música? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre al cine en 321. Yo soy Brian Caller y pues quería invitarte a algo super tuanis, porque acá en Cinépolis vamos a tener unos talleres de apreciación al cine que van a estar buenísimos impartidos por Mario Giacomelli. ¿Quieres saber pues un poco más de esto? Información, horarios, precios y demás. Pues bueno, conozcámoslo de una vez. Te invitamos a disfrutar de estos magníficos talleres de apreciación del cine impartidos por Mario Giacomelli, del director Wes Anderson. Sábado 30 de abril, Vida Acuática. Sábado 7 de mayo, Viaje a Darjeeling. Sábado 14 de mayo, Un Reino Bajo la Luna. Y ahora te mostramos los estrenos de la semana. Buck. ¿Me recuerdas? Capitán América, Civil War. Un nuevo status quo provoca la ruptura de los Vengadores debido a los daños colaterales del trabajo de este grupo de superhéroes en anteriores misiones. La presión política busca depurar responsabilidades y se instauran los acuerdos con Sokovia. Es entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos decide que los héroes necesitan ser supervisados y controlados. A partir de ahora, se exige a los Vengadores que respondan ante las Naciones Unidas y se crea un consejo de administración que determinará cuándo son necesarios sus servicios. Por favor, solo nos va a hacer peor. ¿Estás diciendo que me harás arrestado? Hay consecuencias. Capitán, te parece un poco defensivo. Bueno, ha sido un largo día. Si no podemos aceptar las limitaciones, no somos mejor que los malos. Así es, mis amigos. Vení a disfrutar acá en el VIP de Cinépolis alguna de estas presentaciones y aprecié el arte, aprecié el cine y también aprendí un poco más con Mario Giacomelli y por supuesto con Cinépolis. Yo soy Brian Caller, nos vemos en la próxima. Chao.